2019 fue un año increíble para los videojuegos. Control, Sekiro, Death Stranding, Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3... Estos lanzamientos ya son flipantes de por sí. Y cuando crees que no hay más, BAM! Baba Is You, Devil May Cry 5, Alex Legends, Luigi's Mansion 3, Ape Out, Disco Elysium, Pokémon Espada y Escudo, Sayonara Wild Hearts, Manifold Garden, Final Fantasy XIV Shadowbringers... El ganso juego. Fue un año estúpidamente bueno para el medio y dejó las expectativas altísimas para 2020, que iba a ser aún mejor. No. Pero entre todos estos mastodontes de juegos, entre este catálogo de absolutos brontosaurios del entretenimiento, está uno de los títulos con más alma que he visto en toda mi vida. Outer Wilds. Ese juego es tan tremendo que le dediqué mi primer vídeo de más de una hora. Y si quieres verlo, no lo hagas. Porque tiene spoilers, y este es el tipo de juego que se disfruta 100 veces más si no sabes nada de él de antemano. Ve y juégalo. Para mí es el GOTY de 2019. ¿Cómo de objetivo estoy siendo? Bueno, poco, la verdad, porque llegados a este punto es prácticamente mi videojuego favorito. Pero, mi trabajo consiste en jugar a videojuegos y hablar de ellos. Me quedan un montón de juegos por jugar, pero ya he jugado a muchísimos y he visto de todo. He jugado al juego de peleas de la Mogus, gente. Así que cuando digo que un juego es de mis favoritos, wow, tiene que ser al menos mejor que Mafia City. Outer Wilds es uno de los juegos mejor diseñados, más inteligentes y más innovadores. Va de explorar un sistema solar en el que hay un gran misterio. Y para resolverlo, tu forma de avanzar va a consistir en entender cada vez más sobre el mundo. No hay objetos, no hay puntos de experiencia. Todo lo que tienes que hacer lo puedes hacer desde el principio. Es solo que no sabes que puedes, hasta que sigues las pistas y averiguas cómo funciona todo. Es increíble. Es un gran rompecabezas en el que parece que todo está interconectado. Tienes todas las piezas desde el principio, es solo que necesitas averiguar cómo encajan. Y para ello vas a tener que recorrerte todo el sistema una y otra vez en busca de respuestas. Pero cada respuesta solo genera más preguntas, hasta que de repente algo cobra sentido y piensas, wow, no tenía ni idea de que así era como funcionaba. Y vuelves a una zona anterior y aplicas lo que has aprendido. Y abres un camino nuevo que solo alimenta más tu curiosidad. En un maravilloso ciclo de descubrir nuevas pistas. Entender poco a poco todas las mecánicas que estaban ahí desde el primer momento. Y redescubrir secretos ocultos a simple vista. Hasta que por fin todo encaja en un final trepidantemente único. Te sientes súper inteligente al resolverlo todo y el juego no te da la mano en estos pasos porque es importante que tú lo averigües. Es un juego magnífico que respeta a un montón a quien lo juega. Y luego encima está el tema de que además de ser divertido e inteligente, es muy emocional. No explora nada súper complejo en ese sentido, pero lo presenta de una manera que toca la fibra sensible en una forma única. Ese juego me ha hecho llorar feo, como un bebé al que no le ponen Peppa Pig en el restaurante. Es un título que me encantaría olvidar para poder experimentarlo de nuevo por primera vez. Y ahora que lo pienso, además también es una maravilla técnica. Puedes explorar todo un sistema solar y está todo simulado en tiempo real y funciona sin tiempos de carga, sin transiciones raras. Es increíble, no sé cómo lo han hecho. Y la banda sonora, también es inolvidable. Así que, en definitiva, Outer Wilds, Game of the Year de 2019, ¿no? Vale. Pues la expansión es mi goti de 2021. Outer Wilds, juego del año, todos los años. Vámonos, mi trabajo aquí ha terminado. Este vídeo no tiene spoilers sobre la expansión. Nada. No vais a ver absolutamente nada que concierne al nuevo contenido. Podéis verlo de pe a pa sin miedo a que os lo estropee. De hecho, no solo no va a tener spoilers sobre la expansión, sino que tampoco quiero que tenga spoilers sobre el juego base. Por eso he hablado en términos tan vagos e igual ha sonado a que estaba hablando de él sin haberlo jugado. Oh no, me has pillado sin saber de qué va. Bueno, pues va de sucesos que acontecen y luego hay más sucesos detrás y si me presionas incluso diría que pasan cosas 10 de 10. No, vale. Es uno de mis juegos favoritos y lo he jugado una y otra vez. Si ya lo has jugado, te recomiendo el vídeo largo que hice en su momento, pero por ahora no quiero arriesgarme a estropearle esto a nadie. Así que vamos adelante. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Yo. Yo patrocino este vídeo diciendo, ¡Buah! Suscríbete a Joseju. A mí. El yo. En fin, nos vemos, Joseju. Muchas gracias por tu patrocinio. Seguimos con el vídeo. Uno de los temas del juego base, el original, el goti de mi corazoncito es, entre otras cosas, la exploración espacial. ¿Qué significa ser un explorador? El espacio es algo fascinante. Si lo piensas, es donde está básicamente todo. Nuestra curiosidad nos empuja a salir ahí fuera, a hacer descubrimientos, a ir a donde nadie más ha ido, al progreso, al avance de la ciencia, a entender cómo funciona todo. Ese es uno de los temas principales del juego, sobreponernos a los desafíos del entorno gracias a la capacidad que tenemos de aprender. Bien, la exploración tiene otra cara. El espacio es enorme, frío, peligroso, es temible. Amogus vive ahí, es normal tener miedo. No basta con sobreponerse al mundo con lógica. Tenemos que sobreponernos a nuestros propios miedos, con valor. Esto también se explora un poco en el juego base, pero la expansión lo convierte en uno de sus temas principales, complementando genial al resto del juego. Outer Wilds ya se sentía completo cuando salió. Por eso me sorprendió muchísimo que sacaran una expansión, pero ahora no me lo imagino sin ella. Es como la otra cara de la moneda que no sabíamos que faltaba. Echoes of the Eye se centra en el miedo. ¡Es spooky, vaya! Bien, tenéis que saber que yo detesto los juegos de terror y soy de lo más asustadizo que hay. Hay juegazos ahí fuera que no me he pasado sencillamente porque odio asustarme. Y para pasar miedo puedo sencillamente ponerme a pensar en el estado actual de las cosas, ¿no? Así que por un lado os podéis imaginar mi entusiasmo cuando anunciaron una expansión de Outer Wilds y mi preocupación cuando se vio que iba a ser ¡uhuuu! ¡De sustos! Pero como entenderéis, he sido muy valiente y me lo he podido pasar. Yo solito. Entre otras cosas porque Moebius Games ha metido una opción de reducir el nivel de miedo para gente como yo. Gracias Moebius Games, pensáis en todo. Al margen de eso, ya de por sí no es tan terrorífico como uno pensaría y sinceramente, si yo he podido, tú puedes. Y si yo recomiendo esta expansión a pesar de estar centrada en el miedo, ¡guau! Tiene que ser mejor que Mafia City con zombies, por lo menos. Justo cuando creía que este estudio no me podía sorprender, los hallazgos de Echoes of the Eye son igual de alucinantes y a veces mejores que los del juego base. La historia conecta con la trama principal de Maravilla y la presentación también es inmaculada. Creo que incluso se comunica mejor que el juego base, necesitando mucho menos texto, pero consiguiendo también una historia que me ha sacado alguna lagrimilla. Esta expansión ha sido una genial sorpresa. Mi única queja con Outer Wilds es que se acaba y recibir esto ha sido todo un regalo. Han conseguido revivir las sensaciones de descubrimiento y maravilla del título original, pero al mismo tiempo lo han llevado por una dirección completamente distinta que, sin embargo, acompaña perfectamente a lo que ya teníamos. Con esto, Moebius Games ha pasado de ser el estudio que ha hecho mi juego favorito a ser mi estudio favorito. Punto. Hacer una obra maestra es una cosa, pero hacer una obra maestra y luego ser capaz de expandir sobre ella, eso no es casualidad. Voy a seguir la trayectoria de este estudio con mucho interés. Hoy día las mayores mentes detrás de los videojuegos citan como inspiraciones títulos como Ocarina of Time, y yo sinceramente creo que en el futuro dirán que se han inspirado en Mafia City, como un gracioso chiste de comedia, y luego dirán, Nah, tío, Outer Wilds es mi padre, colega, tienes que jugarlo. Mi mayor queja con esta expansión es que es la única que va a recibir el juego. Cuando la anunciaron pensé, es de miedo, pero cuando saquen una de algún género que me guste, uff, ahí sí que va a ser canelita en rama, pero no va a haber más. Y yo en mi foro interno no pude evitar pensar, vaya, la única expansión tenía que haber sido de la clase de juego que menos me gusta. Pero por otro lado, guay, no va a haber Outer Wilds Battle Royale, e imagino que en lugar de hacer expansiones para Outer Wilds, se centrarán en otro proyecto original, y yo habiendo visto lo que han hecho hasta ahora, tengo muchísima confianza puesta en ellos de cara al futuro. No me alargo más, si ya habéis jugado al juego, de nuevo tengo un video cortito sobre Outer Wilds, y si no, por favor dadle una oportunidad. Este video lo hago en parte porque quiero hablar en el futuro, en algún momento, también de esta expansión en profundidad, así que id, jugadla, y quién sabe, a lo mejor en el futuro nos vemos otra vez para hablar de Outer Wilds Echoes of the Eye. Eso es todo por hoy, y muchas gracias a Joseju por patrocinar este video, no sé qué estoy haciendo ya. Ahora en serio, gracias a ti por verlo hasta el final, nos vemos dentro de poco. Hasta luego. ¡Gracias!